TAMBOR 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 TOA RUMIRIA LA ANDABAS TÚ SA LUCA GENONAYUS El haya barba en luz, colcillos antifriano quemando la salud Merea los brazos, merea los pies, salga bailar a bola, no espería después Un rap igual que es y no encontrarás también Redobla tambor, redobla con fuerza, eriz corazón del latiu de esta tierra Redobla tambor, la pieza no puede terminar Redobla tambor, redobla con fuerza, eriz corazón del latiu de esta tierra Redobla tambor, la pieza no puede terminar Redobla tambor, redobla con fuerza, eriz corazón del latino de esta tierra Cuando cuera destinto bien supo a resistir Merea los brazos, merea los pies Salga a bailar ahora, no esperes a después Un rato igual que este y no encontrarás tan bien Redobla tambor, redobla con fuerza Eres corazón del latiu de esta tierra Redobla tambor, la fiesta no puede terminar Redobla tambor, redobla con fuerza Eres corazón del latiu de esta tierra Redobla tambor Vuelvo todos los años a verte tocar El día que tú marches, que no andes acá El prajo junto a la ermita, muy triste y quedará Merea los brazos, merea los pies Salga a bailar ahora, no esperes a después Un rato igual que este y no encontrarás tan bien Redobla tambor, redobla con fuerza Eres corazón del latiu de esta tierra Redobla tambor, redobla con fuerza Eres corazón del latiu de esta tierra Redobla tambor, la fiesta no puede terminar Redobla tambor, redobla con fuerza Eres corazón del latiu de esta tierra Redobla tambor, la fiesta no puede terminar Redobla tambor, redobla con fuerza Eres corazón del latiu de esta tierra Redobla tambor, la fiesta no puede terminar ¡Gol!